Saludos desde Alicante, en concreto desde el emblemático centro de la ciudad. Ahora mismo nos encontramos en uno de los puntos neurálgicos más importantes, el teatro principal, que más visitas atrae, tanto por turistas como por los propios vecinos. Hoy en la ciudad hemos amanecido con una temperatura media que rozaba los 18 grados, con algo de nubes, aunque ahora mismo el sol ya se puede dislumbrar y sin posibilidades de precipitaciones. Para el día de hoy se espera que la temperatura se reduzca hasta los 15 grados y que esas precipitaciones puedan aumentar. Para las 6 de la tarde se espera que se produzcan lluvias, sobre todo que se alarguen hasta las 12 de la noche. Y para el fin de semana la tónica va a continuar siendo la misma, ya que las lluvias sobre todo se concentrarán para el domingo.